Nuestra historia comienza con esta perrita y sus cachorros completamente normales. Ah, y Clifford, que por algún motivo es rojo. Pero eso no es tan extraño, ¿no? Digo, es de tamaño normal. A decir verdad es más pequeño que una paloma. Pero bueno, me estoy adelantando. Ahora estas dos personas random se llevan a la mamá y a los cachorros. Excepto a Clifford, que se queda ahí solo y triste. Pero miren nada más qué cosita tan bonita. Bueno, ahora conozcamos a Emily. Emily es nueva en la ciudad, y también es nueva en una escuela prestigiosa donde le hacen bullying por tener una beca. En especial esta niña llamada Florence y sus amigas malvadas. Emily va a casa de regreso de la escuela y se encuentra con el dueño del edificio, quien le recuerda que su mamá tiene que pagarle por reparar el lavavajillas. Ya adentro, su mamá le dice que va a tener que salir de la ciudad por cuestiones de negocios un par de días. Así que le consiguieron una niñera, y la única condición de Emily es que su niñera no sea su tío Casey. Este es el tío Casey, un adulto independiente y responsable que vive en un camión. Y que por cierto, tiene una entrevista de trabajo a la que ya va tarde. Y bueno, claramente al llegar una hora después no lo dejarían pasar. Así que lo único que le queda es tomar un buen puñado de los dulces de cortesía e irse enojado. Volvemos con Clifford. Bueno, por el momento no hace nada interesante, así que vamos con Emily. Que ahora está recogiendo latas para la escuela. Y aquí conocemos a sus vecinos, el mago, la viejita, la pareja de abogados y los de la tienda. Todos parecen tenerle mucho cariño a Emily. Ahora sí vamos con Clifford. Que se encuentra vagando por la ciudad de Nueva York, intentando sobrevivir. ¿Ven? Ahí están las palomas. ¿Ya vieron lo chiquito que es? Bueno, nuestro pobre Clifford está solo por la vida hasta que lo encuentra este señor, que después será relevante para la trama. Bueno, ¿recuerdan la única condición de Emily con respecto a la niñera? Pues aparentemente a su mamá no le importó. Aquí está Maggie dándole las indicaciones necesarias a Casey. ¿Lo ven? Se ve completamente preparado para esto. A la mañana siguiente, Casey lleva a Emily a la escuela con todo y su bolsa de latas. Pero se entretienen un rato en la carpa de animales rescatados. Aquí vemos de nuevo al señor de hace rato, Bredwell, que es el que rescata a los animalitos. ¿Quién ahora los va a llevar con... adivinan con quién? ¡Claro! Con Clifford. Emily quiere quedárselo, pero Casey no la deja porque se supone que tiene que ser responsable. Ahora las niñas malas se burlan de Emily. ¿Y a qué conocemos a Owen, que claramente está enamorado de ella? Ya en clase, todos se ríen de Emily por sus latas y eso lo hace sentir muy mal. Ya en casa, se encierra en su cuarto, llora un poquito y después investiga a Bredwell en internet. Pero no encuentra nada. Lo que sí encuentra es a Clifford en su mochila. ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, Emily planea esconderlo de su tío, pero Clifford sale de la habitación y Casey lo ve, por lo que regaña a Emily. Ahora a Emily y Clifford lo convencen de que el cachorro se quede una noche para devolverlo al día siguiente. Pero no contaban con que al día siguiente... Bueno, ahora es mucho más grande que una paloma. Y por su tamaño hace muchos desastres. Muchos. Ahora tienen que buscar a Bredwell para devolverle al perrote. Pero justo ahora llegó el administrador para reparar el lavavajillas y tienen que esconder a Clifford de él hasta que se va. Van a llevar a Clifford al veterinario en el camión casa de Casey. Owen llega y conoce a Clifford, quien como todo buen perro busca jugar con una pelota de su tamaño. Ahora conozcamos a Tyrann, inversionista de la empresa de LifeGrow, que en pocas palabras busca crear animales enormes para tener más alimento. Pero no han tenido mucho éxito que digamos. Entonces ven las fotos de Clifford y ahora quieren capturarlo para saber cómo hacer crecer así a más animales. Y llegamos al veterinario. Pero el pobre se ve muy nervioso y emocionado con un perro de tal magnitud. Así que no da un diagnóstico muy útil que digamos. Aquí, quien nos dio más información es la secretaria, que dijo que Bredwell siempre le ha dado animales extraños a quienes los necesitaban. Emily descubre que la información de Bredwell debe estar en la escuela, así que van a buscarla. Por otro lado, Tyrann descubre que para encontrar a Clifford debe llegar primero a Emily. Volvamos a la escuela, donde Casey crea una distracción, Owen descarga la información y Emily busca comida para Clifford. Ahora, Tyrann va a buscar a Emily, pero se encuentra al administrador, quien se entera de que hay un perro en su edificio, lo cual es muy malo. Florence molesta a Emily y Clifford entra llamando la atención y ahora Emily toma valor para enfrentar a Florence, al fin. Regresan al edificio para encontrar un aviso de desalojo. Les dije que era malo. Por otro lado, por un accidente, el señor Jarvis termina colgando y a punto de caer. Pero llega Clifford al rescate y lo atrapa como un palito. Ahora todos aman a Clifford. Aquí Casey le dice a Emily que él siempre ha echado a perder la vida de su hermana y por eso se siente muy mal. Mientras, Owen averigua que Breedwell estará en un hospital. Y ahora llega Tyrann para pedirle a Emily que le devuelva a su perro, pero ella se niega. Clifford y los niños escapan y se esconden en el apartamento de Owen mientras Casey y los vecinos pelean contra los de Lifegrove para detenerlos. Por otro lado, Maggie se enterra de que Emily faltó a clases, por lo que ahora les llama para confrontarlos, mientras Clifford juega con el pequeño pug de Owen. Y sí, no se preocupen, el pug está bien. Tyrann continúa con su malvado plan de conseguir a Clifford, por lo que habla con la policía para convencerlos de que es suyo y que lo puedan capturar. Por lo que ahora el boletín de captura sale hasta en las noticias. Ahora aparece el papá de Owen que parece tener facilidad para avergonzar a su hijo. Resulta que el señor Yu es dueño de una reserva natural a donde pueden mandar a Clifford, pero está al otro lado del mundo, así que Emily no quiere enviarlo allá. Así que convence a Casey de seguir buscando a Breedwell, por lo que ahora van al hospital a hablar con él. Mientras, Owen deja salir a Clifford del camión y de nuevo llama la atención. Dentro, Emily y Casey descubren que Breedwell falleció, pero no tienen tiempo de ponerse tristes porque la policía los está buscando. Ahora la única solución es mandar a Clifford a China. Y después de una triste despedida, vemos a Clifford marcharse. Y... fin. Bueno, no. Sigamos. Maggie por fin se entera de todo lo que ha estado pasando y vuelve a New York de inmediato. Emily y Casey descubren que Breedwell no está muerto, pero desgraciadamente interceptaron a Clifford y ahora está en los laboratorios de Lifebook, a lo que deciden ir a rescatarlo con ayuda de sus vecinos. Ya ahí, los Charvis crean una distracción mientras los demás entran. Cuando logran llegar a Clifford, lo liberan y escapan. ¡Corre, Clifford! Aquí comienza una persecución que dura un par de minutos, mientras Casey da un emotivo mensaje en la televisión para poner al público de su lado. Seguimos con la persecución, pero mejor vayamos a la parte en la que llegan con Breedwell, que prácticamente le dice a Emily que no puede ayudarle porque su amor fue lo que hizo crecer a Clifford. Al fin llegan todos, y Emily toma valor para que todos la escuchen y no sea el mensaje principal de la película. Que no está bien que molesten a alguien solo por ser diferente. Las personas la escuchan y empatizan con ella, hasta que llega Tearán. Ya ríndete viejo, pero claro, sigue tratando de llevarse a Clifford, y cuando trata de demostrar que es suyo, queda en ridículo completamente gracias a la magia de un viejito que rescata animales. Adoro los finales felices, y ahora sí, estamos en un emotivo final, pero ups, ¿alguien dijo pelota? Espera Clifford, te llevas a Casey. Bueno, bueno, y todos vivieron felices para siempre. Fin, este sí es el real, y no te olvides de seguirnos para ver más resúmenes. Bye. Gracias. Gracias.